El amor es un sitio en la cima del mundo Donde el aire es dulce, rocío al amanecer El amor es canción que canta el corazón Cuando corro a abrazar al que quiero y me quiere a mí Hay otra cara del amor, por todo eso ya pasé Hay otra cara del amor y ya no la quiero volver a ver Hay otra cara del amor, que es todo llanto y dolor Hay otra cara del amor y ya no la quiero ver otra vez Vienes aquí tan veloz ofreciéndome amor Y me dices, escapa conmigo donde yo voy Una historia bonita que es solo un sueño Te sorprende que yo te conteste que no iré Hay otra cara del amor, por todo eso ya pasé Hay otra cara del amor, que es todo llanto y dolor Hay otra cara del amor, que es todo llanto y dolor Y ya no la quiero volver a ver Pa 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 Hay otra cara del amor, que es todo llanto y dolor, hay otra cara del amor, y ya no la quiero ver otra vez.